Este martes por la noche se declaraba un incendio en una residencia de ancianos en la localidad valenciana de Moncada. 70 personas tuvieron que ser desalojadas por el fuego que se originó en la primera planta del edificio. Seis personas han muerto y 15 han resultado heridas. Se cree que la posible causa del incendio podría estar en un cortocircuito en una máquina de oxígeno. Seis personas han fallecido a causa del incendio declarado en la noche de este martes en una residencia de ancianos en el municipio valenciano de Moncada. Además, 15 han resultado heridas y han tenido que ser hospitalizadas. Hasta el suceso se han desplazado cinco dotaciones de bomberos de distintos parques. No solamente para sofocar el incendio, sino también para desalojar a las personas atrapadas. En cuanto al origen del incendio, lo sitúan en una habitación. Por el momento, 15 personas continúan hospitalizadas y el Ayuntamiento de Moncada ha declarado luto oficial hasta el próximo viernes 21 de enero por los seis fallecidos. Gracias. Gracias. Gracias.